China ha declarado que se opone firmemente a la decisión de Reino Unido de revocar la licencia para el medio estatal chino CGTN. El protavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, afirmó en una rueda de prensa que China urge a Reino Unido a poner fin a la manipulación política y a corregir su fallo de manera inmediata. La Ofcon ha suprimido la divulgación de CGTN en Reino Unido por razones políticas en base a un prejuicio ideológico y ha politizado asuntos técnicos. Esto ha dañado seriamente la reputación del medio chino y ha interferido en los intercambios normales entre los dos países. China se opone firmemente. Reino Unido, por un lado, está a favor de la libertad de prensa, pero por otro lado, interfiere con la emisión de CGTN en Reino Unido sin tener en cuenta los hechos. Se trata de una doble moral absoluta y de supresión política. Urgimos a Reino Unido a que de inmediato pare esta manipulación política y corrija sus fallos. China se reserva el derecho de adoptar la respuesta necesaria.